La regaron el premio Victoria Regia, primer turno. Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la delantera por el centro de la pista. El número 3, Belus Am, va estirando ventaja sobre el número 6, la Botarga que va resueltamente, busca la vanguardia y viene dominando. En la tercera ubicación viene ganando terreno abierto el 12, KB Spirit. Las competidoras enfrentan ya la señal indicatoria de los 800 metros. No hay variantes por dentro del 6, la Botarga marca el camino, medio cuerpo de ventaja sobre el número 12, KB Spirit. En la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 8, Sky Hasty. Más atrás ganando terreno el 13, Doña Juanita que va resueltamente, busca los puestos de vanguardia. Las competidoras enfrentan los 500 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntira el 6, la Botarga, pequeña ventaja sobre el 12, KB Spirit que va resueltamente, busca la vanguardia. Más abierto viene atropellando el 13, Doña Juanita. Por dentro se filtra el 8, Sky Hasty. Descuentan las competidoras los últimos 200 metros para el disco. Reñida lucha en la delantina, cabeza a cabeza por la primera ubicación. El 13, Doña Juanita, pequeña ventaja sobre el número 12, KB Spirit. Atropella rápidamente, abierto y domina. Y se impone el 10, Fortisanta. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.